¿Qué es honrar la vida? Eso, eso que pensaron también es honrar la vida. Es todo, es todo lo que ven. Es tomar conciencia que debemos darle nuevo sentido a nuestra vida, a nuestros proyectos, cultivar los sentimientos de amor en todas las formas. Es crear un mundo más humano, hoy lo decía Elena también, que tenga lugar el compromiso, el respeto, la preocupación por los demás. Eso, así se expresa el grupo Honrar la Vida de Coronel Dorrego. Hoy, hoy los argentinos nos ha golpeado una noticia, la hemos vivido desde hora temprana. Bueno, ahí había un fiel reflejo también de honrar la vida. Señoras y señores, todos, todos tenemos ese momento de entregar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y honrar la vida, todos juntos como comunidad. Les voy a contar también que con emoción desbordante, caricia para el alma que sintieron ellos, un reconocimiento al trabajo responsable y sin pausa, así se sintió honrar la vida, cuando fueron reconocidos por el Intendente Municipal, el doctor Sorzano, como entidad de bien público local. El aplauso, claro que sí, muy bien, chicos, merecido el reconocimiento para ellos. Y bueno, acá veo algunos integrantes de Honrar la Vida. Se presenta para nosotros el grupo Iyasi, que saben qué, en quechua quiere decir luna, esa luna que hoy tiene una forma de gajo de naranja. Marina Mangione, Verónica Arroyo, Oscar Di Marco y Walter Bogón. Señoras y señores, Iyasi. Segunda, palmitas, a ver, correo. Eso. Soy unido de era compadre y aquellos bailes que se ven allí, tucumanas y tucumanas, todos se afanan por divertir. Esa linda es la perra vida, que se se olvida en el que debo ir. Empanadas y vino el parra, una guitarra, bocó y violín, y una juanda de esa pizal, pa' que la parra pueda seguir. Este baile de esos poderes, viejo puertero que acaba de reír. Para las otras no, para mí no es posible. Para las exibocas, mis ansias locas de estar allí. Para brindarles mi alma, en esta zamba, me canto aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora invito a otro compañero mío, el que canta muy bien, el muy jovencito, y tiene una voz y un futuro. Fuerte el aplauso para Martiriano Ibarra. Vamos a hacer una zamba que me gusta mucho, zamba para olvidar. Espero que les guste. No sé para qué volviste, si yo empecé a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, que mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar. Qué pena, qué pena, saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo esta pobre canción, da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extrañé, mi zamba para olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, 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 mi amor, contigo. No sé si ya lo sabrás, mi amor, contigo, 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 contigo. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, 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 contigo. Gracias.